...hoy como todos los años nos unimos Parag y Fundación Secretaria de Hujitanos... ...para conmemorar el Día Internacional del Pueblo Hujitanos... ...se celebra el 8 de abril, puesto que el 8 de abril de 1971... ...se celebró un congreso mundial en Londres... ...en el que se institucionalizaron la bandera y el himno gitano... ...y se promulgó este día como el Día Internacional del Pueblo Gitano... ...desde entonces se viene celebrando y concretamente en Linares... ...pues desde hace ya muchísimos años que nos unimos... ...para dar visibilidad al pueblo gitano y conmemorar a los antepasados gitanos... ...para ello celebramos la ceremonia del río lanzando pétalos al agua... ...todos los años además de celebración y conmemoración... ...siempre queremos llevar a cabo una reivindicación... ...y este año también aprovechando que se ha celebrado el 40 aniversario... ...de la Constitución Española... ...que ha promovido grandes avances en todos los niveles a nivel social... ...pero sobre todo también para la comunidad gitana... ...queremos dar la importancia que merece... ...a que cada vez más personas gitanas... ...se coloquen en primera línea... ...en este caso de incidencia política participando... ...en grupos parlamentarios de primer nivel... ...y cada vez son más las personas gitanas... ...que dentro de su diversidad y heterogeneidad... ...a nivel ideológico en este caso... ...puesto que forman parte de diversas ideologías políticas... ...se colocan en primera fila como digo... ...para hacer directamente públicas sus reivindicaciones... ...y luchar directamente en primera persona... ...por sus derechos sociales y como digo en todos los niveles. La conmemoración de hoy que no se hace ajena a la sociedad linarense... ...porque hay representación municipal y también chavales... ...¿no?, de diferentes colegios. Efectivamente, invitamos a la ciudadanía en general... ...pero concretamente queremos dar visibilidad sobre todo... ...en el ámbito educativo a nuestro alumno gitano... ...que va a tener un lugar privilegiado... ...por así decirlo, en nuestro acto... ...y bueno, pues por supuesto... ...el Ayuntamiento de Linares siempre respalda... ...todas nuestras iniciativas... ...y todos los grupos políticos que están presentes hoy... ...la verdad es que... ...que en ese sentido no tenemos quejar... ...al contrario, siempre tenemos muchísimo apoyo... ...y sobre todo, bueno, pues de la ciudadanía en general... ...y sobre todo reiterar... ...el agradecimiento a los centros educativos, a los docentes... ...y bueno, pues a toda la comunidad educativa... ...que se vuelca con nuestros programas educativos. ¿Qué centros, para que no se nos escape ninguno... ...he visto Arrayanes, he visto Tetuán... ...he visto San Juan... ...sí, está también Uretania... ...los Arrayanes, lo ha comentado, Cástulo... ...en fin, sí hay representación de... ...de la mayoría de los centros educativos... ...sobre todo, en los centros en los que... ...llevamos a cabo nuestros programas. Bueno, pues un día de hoy... ...que es un día de celebración... ...de celebración, de reivindicación... ...pues bueno, un año más... ...que aunque suena feo decirlo... ...un año más, no ha sido un año más... ...ha sido un año de lucha... ...ha sido un año de trabajo... ...ha sido un año de esfuerzo... ...de las entidades que ha trabajado... ...para Comunidad Gitana... ...y también de nuestro colectivo... ...un esfuerzo que se ve reflejado... ...en muchas de nuestras mujeres... ...que bueno, que han conseguido empleos... ...que han conseguido acceso a vivienda... ...que han conseguido... ...solventos problemas de salud, de educación... ...bueno, creemos que un año... ...que se pueden resaltar grandes logros... ...pero también reforzarlos... ...consiguiendo esas luchas constantes y diarias... ...por demostrar a la sociedad... ...que el ser gitano no nos aparta... ...del resto de nuestros ciudadanos... ...que tenemos los mismos derechos, los mismos deberes... ...y como gitanos nuestro derecho y nuestro deber... ...es transmitir nuestra cultura... ...rompiendo esas barreras y esos estereotipos... ...que existen entre Comunidad Gitana y No-Gitana... ...aportando nuestra imagen más positiva en este día... ...y ofreciendo al resto de la sociedad... ...pues eso, nuestra cultura... ...nuestras tradiciones, nuestros valores... ...rompiendo pues eso, esa imagen estereotipada y negativa... ...que por desgracia aún se sigue viviendo... ...y se siguen estableciendo esas distancias... ...entre los gitanos y los no-gitanos... ...pues el acto, como bien decíamos antes, como un año más... ...pues bueno, hacemos una pequeña intervención... ...en la que bueno, se cuenta un poco la conmemoración de este día... ...el motivo de por qué se celebra... ...seguidamente se va a leer un manifiesto... ...un manifiesto que representa... ...el sentimiento más puro, gitano... ...de la esencia, de lo que somos, de lo que sentimos... ...sin ideales políticos y sin ideales religiosos... ...sin el sentimiento más puro y más sincero... ...de aquello que sentimos, que en este día queremos reflejar... ...en el resto de nuestra sociedad... ...bueno, también va a haber la izada de nuestra bandera... ...una bandera que identifica los signos... ...nuestra identidad, nuestro pasado... ...pero también nuestro futuro de personas que seguimos luchando... ...de personas que no nos dejamos... ...bueno, que nuestra cultura se quede atrasada en el tiempo... ...sino transmitirla de manera oral... ...y también la escucha de nuestro himno... ...un himno que representa el sufrimiento, la persecución... ...las matanzas, nuestro pueblo gitano... ...que durante siglos sufrieron simplemente por el hecho de ser gitano... ...terminaremos el acto con nuestra tirada de pétalos... ...que la hacemos en homenaje a todos esos gitanos... ...que murieron simplemente por ser gitanos... ...y en este día queremos que... ...que un día den conmemoración a ellos... ...para recordarlos, para tenerlos presentes... ...y para que el resto de la sociedad sepa... ...que el pueblo gitano está aquí... ...pero que cada día lucha más por conseguir... ...una sociedad más igualitaria entre todos. Gracias. 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 Gracias.